I got your love Con mucho amor Fíjate, que tienen nuestros ancianitos en la casa Pueden tener arteriosclerosis en las extremidades Ya no pueden mover las extremidades, duele, no pueden caminar Ellos abren las piernitas para que se puedan sostener Eso nosotros los médicos le llamamos que aumentan la base de sustentación Porque si no se caen Tienen artrosis, ya las articulaciones ya sufrieron por enfermedades Por el tiempo se desgastaron y hay que resolver eso Pueden tener artritis Tú sabes que la artritis es esa enfermedad autoinmune No sabemos todavía por qué el cuerpo solito se quiere comer solo Se equivoca y se come solo y hay problemas en las artritis Se suma esto, el ácido úrico, los tofos, todo eso El problema de visión también Hay otra enfermedad muy triste Comienzas el Alzheimer De pronto no te acuerdas donde dejaste tu llave Después le preguntas a tu hijo quién es usted Qué triste, ¿no? O sea, la gente cuando nos habla a nosotros Cuando un día aparece y su papá no los conoce Su mamacita no los conoce Toda la familia llora Claro, es más triste aún para los familiares Comienza una degeneración en el cerebro Tú sabes que hay una degeneración en el cerebro Tienes Parkinson, hay gente que comienza A veces muy temprano, 45, 50 años, están así Las manitos no pueden tener un control Excepto cuando duermen Y justo cuando ellos quieren tener control, no pueden Cuando están sin pensar, está tranquilo El Parkinson Mira, la gripe Hay un montón de enfermedades La gripe le puede dar más a los viejitos El problema está que una gripe en un viejito Se puede complicar a una bronconeumonía o una neumonía Porque ya los viejitos tienen menos defensas Eso lo tenemos que saber Usted hijo que me está escuchando Usted hija que me está escuchando Tiene que saberlo Claro, porque no solo se trata que van creciendo Sino también los hijos ¿Qué podemos hacer por padres? ¿Qué podemos hacer? Fíjate, una diarrea termina con un niño Pero igual como termina con un niño Puede terminar con un viejito Si no lo atiendes Es diferente una diarrea en un viejito que en un adulto Nosotros tenemos más capacidad de respuesta Pero un viejito rápido se deshidrata ¿Tú has visto a los viejitos en el verano? Tapaditos Sí, 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 claro Podrían estar hasta con su bufanda ¿Por qué? Porque los viejitos ya no toleran Ya no pueden regular mucho la temperatura Fíjate, Lorena El termostato, digamos Ya no lo pueden controlar Ni los niños ni los ancianitos pueden controlar Pero ahí estamos viendo unas imágenes muy lindas De, por ejemplo, qué hacer, ¿no? Salir a pasear Estar con los nietos, con la familia ¿Qué hacer, no? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Porque también les entristece mucho cuando el abuelo está Mira, el abuelo que esté en el segundo piso No puede bajar Que hay coma Que hay... No, tampoco lo podemos abandonar Te voy a dar un estudio Mira Los abuelitos El 97% están viendo televisión ya 71% están escuchando radio 70% quieren ir al parque ¿Ya? 69% quieren ir de compras Fíjate todavía 51% quieren leer Interesante, ¿no? Otros quieren ir al bar Un 32% Otros quieren acudir a su club Es bueno Volvernos a encontrar con sus compañeritos del colegio Con sus compañeritos de la universidad Que se vuelvan a reunir Claro, con los amigos Hay que propiciar eso Es decir, los hijos debiéramos buscar ¿Quién fueron sus amigos, sus compañeritos? Y ellos van a hablar de sus temas Van a revivir la memoria Tú sabes que los viejitos se acuerdan de lo de antes Pero no lo de hoy Ah, sí, claro, claro Tú te preguntarás Siempre se acuerdan de fulanitos Si los abuelos... Las grandes conversas con los abuelos siempre son... De su juventud se acuerdan de todo ¿Qué fue de su juventud, no? ¿Qué pasó con nuestro cerebro? La grabadora en la vejez ya no tiene tinta Pues se acabó la tinta Ya no sostiene los recuerdos recientes Sí los tienen muy fijados los primeros Los anteriores Por eso ellos mucho hablan de su historia Bueno, y tú sabes que hay en otros países Por ejemplo, gente, jóvenes Que no van al servicio militar Esto es interesantísimo Como políticas de gobierno Los que no van a hacer el servicio militar Entonces tienen que ir a escuchar a los viejitos Tú dices, yo no quiero servir militar Pero entonces usted se va Y le asignan a sus viejitos ¿Para qué? Para que el joven vaya y los escuche Claro El viejito habla Y eso es bueno Porque ellos quieren ser escuchados Ahí la mayor parte de los ancianitos Quieren ser escuchados Quieren ser atendidos Fíjate, ellos ya no quieren plata Ya no quieren plata Ahí amor quieren el 3% Lo que no quieren es sentirse solos Claro Ya no quieren sentirse solos Un 10 o 15% Qué maravilloso Tenemos una llamada Tenemos que saber Ahí hay una llamada José de Comas ¿Cómo estás José? Bienvenido Señorita, buenos días Muy buenos días ¿Cuál es su consulta? Es la primera vez que ingresa a mi llamada A su programa Muy bien Bienvenido ¿Cuál es su consulta para el doctor? Sí, tengo una pequeña pregunta Sobre el tema del género Es un problema Una enfermedad que lo descubrió un alemán Ajá Pero también quisiera saber ¿Qué tipo de chequeo se debería realizar Aquellas personas que sufren esta enfermedad? O sea, ¿cómo se origina? ¿Cuál es la causa? ¿Cuántos años se puede detectar? Muy bien Muy bien Muy bien, vamos con su respuesta Buena pregunta, don José, ¿no? José Muy bien, como él ha dicho, lo descubrió pues un científico alemán Un médico alemán, Alzheimer Y le pusieron ese nombre Es una neurodegeneración Todavía no se conoce el porqué De pronto un día llega menos sangre a un sector de nuestro cerebro En las recomendaciones que hace, por ejemplo, a nuestra edad Lorena, tú y yo Ya debemos comenzar a tratar de manejar la mano izquierda también ¿Tú eres diestra? Diestra Yo también soy diestro Dice que debemos ya comenzar a manejar todo nuestro lado izquierdo Por si acaso se malogre el lado derecho ¿Te das cuenta? Para poder tener que cubrir Ahora, ¿cuándo nos da la SEM? Cuando, primero que hay componentes genéticos Hay componentes hereditarios El 30 o 40% de componentes hereditarios Pero hay un gran, hay gran parte cuando ya dejas de hacer pensar a tu cerebro Fíjate que cuando debemos pensar, cuando tenemos un proyecto El cerebro necesita más sangre Está vivo Los jubilados, ¿qué pasa? Los jubilados se van y ya no hacen nada Ayer, un amigo mío Que ha terminado de trabajar a los 70 años Ya se quiere ir de nuevo al hospital hoy día Porque dice que ahora lo han mandado a comprar pan Entonces, él de pronto Ya no quiere ¿Te das cuenta? De pronto se siente ya inservible ¿En Europa, no sé dónde? Están ya trabajando la posibilidad de hacer una vacuna Para el alfano Están buscando muchísimo Todavía no hay nada seguro Pero van a encontrar un día ¿Verdad? Para cómo Por lo menos hay cómo controlar Cómo podemos irrigar de nuevo esa parte Porque vamos envejeciendo Pues hay muchas teorías que vamos envejeciendo Que nos consumimos solos Que hay un reloj biológico Como que la pila dura hasta cierta cantidad de tiempo El problema es que a veces a las enfermedades Las desnutriciones, nuestros problemas Las infecciones pueden acelerar el envejecimiento del cuerpo Pero hay una cosa muy importante que usted siempre nos dice Que está el entusiasmo O sea, la actitud en la vida Es decir, tenemos que seguir teniendo proyectos Los viejitos tienen que seguir teniendo un proyecto Hijo, hija Apoya a que tu abuelito, tu papá Tenga un proyecto de vida Aunque sea para los 10, 5, 4 años que tienen Siempre hay un proyecto de ellos Siempre están soñando Y hay que hacerlos pensar Que estén activos Cuando están en actividad su cerebro le llega sangre Entonces las células del cerebro no se mueren Nosotros hemos estudiado Que la gente que está en actividad No hace el Alzheimer No hace el Parkinson Entonces, alguna razón hay para eso Muy bien, doctor Rubio Hay otras Ya vamos a terminar Así que vamos con las siguientes Sordera, presión alta Problemas visuales Todo eso Porque lo que necesita es que Los viejitos sean atendidos Por favor Ah, yo quería decirle a los viejitos Porque a veces les da mucha penita usar su bastón Pero les hace falta Porque a veces caminar con el bastón Es bueno para que no se caigan Es la tercera extremidad Verdad, no tengan pena de usar bastón Es la tercera extremidad Y hay que apagar ¿Algún consejo final, doctor? Sí, yo quiero decirles que Este sábado en Radio Capital Voy a tocar otro tema interesantísimo Ah, sí Para asociar a lo de la Semana Santa Y a lo del envejecimiento Este sábado y domingo en Radio Capital Y también quiero decirles que En el Instituto Wiener Ya En el Instituto Wiener Vamos a tener una nueva carrera De marketing Y de diseño gráfico Ajá Y como siempre Ah, perfecto Las carreras de salud En el Instituto Wiener En la Universidad Wiener En el mejor lugar de Lima Muchísimas gracias, doctor Nos vemos entonces